¡Suscríbete al canal! El seco me produce 2-0-1-8 Esto es lo que se vive en el callejón En el callejón Diario está cabrón Aquí no la piensan pa' mandarte al panteón En el callejón Diario está cabrón Aquí no la piensan pa' mandarte al panteón En el callejón Diario está desmadre Putazos, balazos, loquera y maleantes El plomo de la moto Flota diario por el aire La muerte ronda diario Y no perdona a nadie Así se vive esto La neta es por la calle Las 24 horas Y el desmadre está que arde Si no sabes de esto Métame con Kylie Esto no es un juego Nadie podrá respaldarte No, no, no Aquí no hay de otra En el callejón Le atoras porque la atoras No, no, no Aquí no hay de otra Mejor ten cuidado Y no abras esa No, no, no Aquí no hay de otra Mejor tranquilito Si caminas por la zona No, no, no Aquí no hay de otra Estos perros bravos en caliente te devoran En el callejón Le atoras de cabrón Aquí no la piensan pa' mandarte al panteón En el callejón Le atoras de cabrón Aquí no la piensan puro vato psiquiatrón En el callejón Le atoras de cabrón Aquí no la piensan pa' mandarte al panteón En el callejón Le atoras de cabrón Aquí no la piensan puro vato psiquiatrón Sentirás temor si caminas de este lado Puro locochón que no le teme al diablo Morros piratones diarios andan bien drogados Con la mente híbrida y con el cohete bien fajado Para accionar, para detonar Sirenas de patrullas, diarios se escucharán Y la vida pandillera, hay mucho peligro No cualquiera vive porque muchos han caído La muerte ronda diario y yo soy testigo Todo lo que debes pagarás con un castigo En el callejón, diario está cabrón Aquí no la piensan pa' mandarte al panteón En el callejón, diario está cabrón Aquí no la fijan, puro vato, psiquiatrón En el callejón, diario está cabrón Aquí no la piensan pa' mandarte al panteón En el callejón, diario está cabrón Las que no la fijan, puro vato, psiquiatrón En el callejón, diario está cabrón En el callejón, diario está cabrón Aquí no la fijan, puro vato, psiquiatrón